Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo agregar un dominio de Namecheap a su cuenta de Bezel. Y este tutorial va a ser súper rápido y fácil. Asegúrate de suscribirte a este canal y darle me gusta a este vídeo si te resulta útil esta guía. Bueno, lo primero que tienes que hacer es copiar el nombre de tu dominio y dirigirte a Bezel. Después, ve a tus ajustes allí en la parte de arriba. Y desde aquí, ve a la sección de tus dominios. Desde aquí, obviamente querrás agregar tu sitio web tal como se muestra. Ahora puedes agregarlo y redirigirlo. Esta es la opción recomendada, así que yo también lo haré. Bueno, ahora lo que necesitas hacer es agregar un registro A y un registro Sename, como puedes ver aquí. También puedes simplemente seguir adelante y cambiar los servidores de nombres. Pero si recomiendan hacerlo de esta manera, entonces hazlo así. Para agregar registros DNS, primero asegúrate de que tus servidores de nombres sean de Namechip y luego haz clic en Avanzado. DNS y desde aquí simplemente baja y verás que puedes añadir un nuevo registro. Necesitamos agregar un registro. El servidor debe ser este y ahora tienes que copiar la dirección IP que te están pidiendo así. Después de eso, también tienes que añadir un registro Sename. Así de fácil. Continúa adelante y agrega un registro Sename. Así de fácil. Guarde los cambios y sea agregado. Ahora toca esperar un poquito para que se reconozca que has hecho cambios en la configuración de DNS. Puede tardar como unos 30 minutos y después de eso, tu dominio de Namechip se añadirá aquí. Así que si este vídeo te sirvió de ayuda, asegúrate de suscribirte y nos vemos en el próximo.